Aunque la Secretaría de Salud no ha recibido una petición formal de la familia ni una queja, la dependencia ha estado muy pendiente del caso del estudiante de Zaragoza, Ronald Henao Castaño, quien falleciera el pasado 22 de diciembre, luego de consultar en la IPS tras haber sufrido una caída en una bicicleta dos días antes. Es de aclarar que hay casos que nosotros nos damos cuenta, no porque nos llegue oficialmente una solicitud o alguna queja, petición por parte de la familia, sino que nos damos cuenta por las mismas redes sociales, por los mismos medios de comunicación y de esa manera nosotros nos enteramos. Sobre si se trató o no de una negligencia médica como lo ha denunciado su familia, la titular de la salud dijo que se está a la espera del informe oficial del Instituto Colombiano de Medicina Legal, organismo que será el que determine las verdaderas causas de la muerte del menor. Estamos a la espera de que nos llegue toda la información oficial por parte de Medicina Legal, por parte de una información que se ha pedido, porque hay que revisar las historias clínicas, en este caso de la IPS, conocer también de parte de la familia, porque también se sabe que el niño había tenido una caída días antes y que no había consultado, entonces no sabemos si ese sea el motivo por el cual el niño haya fallecido, pero nosotros como Secretaría de Salud pues tenemos que ser responsables, si hasta que no se conozca todo el desenlace en las historias clínicas y de medicina legal, pues no se podría dar un parte oficial de cuál es la verdadera causa. Estamos pendientes de realizar el COBE, donde se hace todo el estudio de las historias clínicas y de la atención que haya tenido el niño, para poder determinar si hay o no alguna incidencia y haya habido una mala atención o una negligencia por parte del prestador, entonces sí nos tocaría definir después de que haya esa intervención. De otro lado, la Secretaría de Salud se refirió a las quejas que se han conocido sobre las condiciones de salud brindada que presentan algunos sitios de venta de alimentos en las calles. Todo lo que tiene que ver con este tema de manipulación de alimentos es competencia de la UES, Unidad Ejecutora de Saneamiento, aunque nosotros como Secretaría de Salud contamos con dos técnicos y en caso tal de que recibamos una queja es competencia de nosotros realizar la visita y darle traslado a la Unidad Ejecutora de Saneamiento, en este caso la UES. Y también venimos trabajando de la mano con ellos para hacer visitas y hemos hecho algunos operativos donde se desplaza no solamente la UES, sino Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Renta Municipal, para verificar si estos establecimientos cuentan con todos los permisos necesarios, no solo por nosotros sino también por las otras entidades que se requieren para tener un punto de venta de comida rápida de pronto en las vías públicas.